Yadira Carrillo presume su lujosa casa donde vivía con Juan Collado, quien ahora vive en una celda. La ex actriz mexicana Yadira Carrillo una vez más llamó la atención de los medios de comunicación, como bien sabemos Yadira ya estaba alejada de la televisión, pero cuando sucedió lo de su esposo Juan Collado hace año y medio volvió a hablar frente a las cámaras y reveló que cuando su esposo salga de la cárcel vivirán de nuevo su gran amor en su lujosa casa. La vida de Yadira no es para nada modesta, frecuentemente publicaba en redes sociales los lujos con los que vivía al lado de su esposo con quien compartía viajes, comidas y festejos. Reveló que espera que ese día pronto llegue, ya que su casa cuenta con una enorme sala, un gran comedor, todo con detalles de lujo, ya que desde que su esposo ya no está con ella por la situación que vive, ella decidió cerrar o dejar de ocupar las áreas que normalmente compartía con él, por ello su comedor principal no ocupa al igual que su sala. Obviamente su casa cuenta con todas las comodidades, ya que llevaban una vida bastante lujosa, pero ahora también, dijo el lugar donde está su esposo es bastante pequeño e incluso parece una iglesia, pues tiene a todos los santos y siempre pide para que lo ayuden a salir de esta. Destaquemos que anteriormente Yadira Carrillo había mostrado su casa mientras le realizaban una entrevista y los seguidores no pudieron evitar darse cuenta que la actriz vivía muy bien, ya que al interior de su casa la actriz contaba con muchas velas por todos los espacios y muebles antiguos de madera oscura que contrastaban con la modernidad de los sillones blancos. En cada esquina de su hogar hay arreglos florales que le dan vida al espacio, así como a muchos portarretratos, con fotografías felices y recuerdos dulces junto a su familia y a su esposo. En la casa de Yadira Carrillo predominan los colores neutros como el blanco, el marrón y el beige. Son los cuadros abstractos en las paredes los que aportan colorido al paisaje. También dejó ver en lo que es su oficina, también decorada de manera sobria en colores claros, con sillones blancos y grandes ventanales que dan hacia el jardín. Recordemos que Yadira Carrillo contrajo matrimonio con el entonces prestigioso abogado Juan Collado en el 2012, en una lujosa fiesta en la que desfilaron políticos y actores, una celebración llena de glamour y elegancia que fue amenizada por el cantante Julio Iglesias, amigo cercano de la pareja. Su boda asistieron solo políticos mexicanos como Arturo Montiel, Raúl Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, sino también personajes de la farándula mexicana se dieron cita en la ceremonia. Desde entonces la intérprete hizo una pausa en su carrera profesional como actriz para dedicarse a su esposo, su familia y su negocio, una tienda de ropa de celebraciones para niños ubicada en una zona exclusiva de la Ciudad de México.